Nosotros paisanos ya nos encontramos aquí en la calle privada de Luis Moya en el fraccionamiento del coronel de su tercera sección, venimos de parte de las pequeñitas Nadia y Valeria, las hijas allá de Jaime, no de Agustín, perdón de Agustín, Agustín, acá de Villa Unión, Nadia, Nadia y Valeria, Nadia y Valeria, dos pequeñitas que han mandado también, venimos a un encargo especial, hola, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios ¿Cómo? ¿Cómo estás, Miel? Dile hola ¿Tú eres Miel? Ay, si es Miel, ahora sí le atiné, bendito sea mi padre Dios, que sí le atiné ¿Cómo sigues de tus pies? Ay, traes tus botas, bien coqueta ¿Mani? ¿Mani? ¿Cómo estás, Mani? Anda renegada, pero ya no Anda renegada Mira, te voy a traer algo Te traigo algo de parte de Nadia Mira, deja, eh Te traigo Órale, no quiere salir Bueno, ayúdenme Mira Mira, Mani Te traigo Te manda Ven Ven Ay, anda malita La Mani Agárralo, güey Ahí está ¿Nada malita? Sí De la panza y de la garganta De la panza y de la garganta Y también, a ver, mijo, ayúdame Sí, pues Y Valeria Nadie, Valeria, hijas de Agustín Vázquez Mira, mira, no más Mira, no más Mira, no más Si te gusta Si te gusta, miel ¿Miel? Ahí es la sonrisa Ahí está Nadia Ahí era Agustín He venido a buscarlas varias veces No las había encontrado Ya me traían cuidado con este mandado ¿Verdad? Sí, es que andaba con mi mamá Ay, es hermosa Está malita Está malita, es hermosa No reniegues No reniegues No reniegues Y miel está contenta ¿Sí? ¿Me los llevo? ¿Me los llevo? ¿Me los llevo? ¿Me los llevo? Miel Oye Ey ¿Me los llevo? ¿Sí te gustó? Te habla, miel ¿Sí te gustó? Ay, qué hermosa Bueno, ahí están sus muñecas Sus Barbies Para que las vistan Yo a eso venía A eso venía a traerles ese encargo De las pequeñas Valeria Y Nadia Hijas de Agustín Vázquez Muchas gracias Y que Dios se los pague Gracias por este regalo Para las niñas Ahí está Mira Ay, qué hermosa ¿Cómo vamos? Ya se van el 16 a México ¿Verdad? El 16 ¿Cómo les fue con la kermes? Pues nos fue mal Pero No Sacamos nada más 1500 Están vivas Pero están vivas ¿Están bien? Sí, están mal Con eso es más que suficiente Y de Ay, ya se está riendo Ya se está riendo Ya se está riendo Ya cae Adiós Dile adiós, miel Diles gracias Diles gracias Diles gracias Ahí está Nadie, Valeria Ahí están sus regalos Yo ya los estoy entregando Yo me retiro Porque hay que seguirle Hay que seguirle En este día Y ahí está la risa Gracias, bye Adiós 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 Gracias.